El primero que quiero que hagamos es que nos presentemos para que sepamos, al menos en teoría, como nos llamamos, y que al decir nuestro nombre, digamos dos cosas. Una cualidad que tengamos, cada uno de nosotros, que empiece por la misma letra que nuestro nombre. Una cualidad, si no, se os ocurre una cualidad de gusto, algo relacionado, que relacionéis con vosotros con la inicial de vuestro nombre. Y la segunda cosa que quiero que comentáis es qué relación tenéis con la participación infantil, brevemente. Porque el taller, si veis, está bastante abierto y está abierto en función de cómo estamos en grupo. Voy a empezar yo a presentarme. Me llamo Rosa. Soy rebelde, reflexiva y resiliente. Esto lo digo así porque es que ya lo había pensado. No es que no me digáis tres cosas. Si es distrés es para notar. Y os voy a decir que el punto de rebeldía que tengo es que la condición era primero explicar el taller, luego practicarlo y luego después hacer unas conclusiones. Y yo no voy a explicar el taller. Vamos a empezar a trabajar y seguramente sobre la marcha nos explicaremos a nosotros mismos qué es lo que ha pasado aquí. Es decir, voy a trabajar con vosotros como trabajaría con un grupo de niños y de niños y de niñas. Vale. Pues te ha tocado. No, he empezado yo. Tú sigue. Me llamo David y una cualidad. Pues veis. Sé didáctico y deseo. Pero con un tema de desear hacer y de crear cosas. Mi relación con la participación pues en distintos niveles. He trabajado y sigo trabajando mucho con mi infancia y entonces ya hay un nivel de participación que sea más el día a día con los niños y niñas y sí que trabajamos mucho desde la importancia que tienen lo que decida y lo que hacen y lo que dicen. Y que tengan suelos espacios también para poder hacerlo. Y luego ya quizá más a un nivel un poco más llante. Pues bueno, también estamos en una plataforma que se llama Adrecho Juan en Madrid y precisamente estamos generando vínculos con los consejos de infancia. Y la que va a hacer un poco con consejos de infancia sí que me encargo. Y bueno, pues profesionalmente muchas veces a mí me ha tocado en todos esos espacios de participación. Muy bien, muchas gracias. Hola, soy Elena. Creo que soy bastante empática y un poco eléctrica. Soy profesora de secundaria de plástica y lo digo porque soy madre de un niño de nueve años que me enseña muchísimo cómo educar a mis alumnos. Ver cómo aprende a recibir ha sido toda una enseñanza. La verdad es que es una suerte final. Y soy artista también y mi obra tiene siempre... utilizo una estética muy de juguete porque opino que jugar es básico para todo. Y en el aprendizaje intento que mis alumnos ponen mucho. Soy patricia, soy paciente, persistente y pacífica. Y en la relación con los niños tiene el Colegio Arquitectos, que de hecho tengo un poquito que tengo que hablar, porque creo que tenemos una persona en común. Bueno, y soy la... organizamos talleres en antiguos participativos. Bueno, pues yo soy Cristina. No se me ocurre mucho, así que no sé por ti, que me pueda definir. Así que he pensado que concepto quizás sería algo que pueda definir, que me guste lo conceptual, concepto como esencia. Es lo que yo busco también. Yo me dedico a un proyecto que llevo poco tiempo desarrollándolo. Se llama Artigal Abarthes, educación artística para la infancia. Y espero también poder ampliarlo poquito a poco hacia el mundo de los adultos. Y bueno, pues me dedico a trabajar con ellos y a intentar, sobre todo, artes visuales. El tema de la arquitectura me gusta mucho también, por eso estoy aquí para buscar todas las estrategias y en punto de vista de la arquitectura también transmitírsela y utilizarla como canal también para pedagógico, ¿no? Mi nombre es Julia o Julia y yo soy de Canadá y los palabras que se dicen para... ¿Ugolidad? ¿Ugolidad? Es algo... de explicar en español es un poquito difícil o incorrecto, pero... Entonces, yo soy una persona que es buscando para los puentes cuando no hay en los disciplinos de manera en sí. Y ahorita yo estudiando en el material y medioambiental y comunicación. Y me hice así estudiando cinco organizaciones y ellos trabajan con los niños en la arquitectura y en la arquitectura. Y trabajando tres organizaciones y cinco trabajan en las escuelas como la currículum, ¿ya? Y ellos proyectos son ríos, ríos. Cuando los niños diseño o con esta gente es un proyecto de un día de edad, no es un sueño, no es un ejercicio. Y he empezado, yo enseñé a los niños en la media ambiental. Yo soy Adriana Hernández, muy alegre, animoso, ¿me puede decir? Y arquitecta. Bueno, yo como explicaba la mañana, trabajo con un grupo que se llama Regenerar Espacio y pues también estoy ligada a una facultad de arquitectura y trabajamos proyectos participativos también. Perdón, no te he entendido el nombre. Adriana. Adriana. Soy Sergio, soy de Chile, soy sociable, serendipity y sabroso. Sabroso, sabroso. Sabroso. Soy profesor de trabajo en primaria y secundaria. Soy diseñador arquitectónico, trabajo en organizaciones comunitarias en mi país y me quedo un año y medio para terminar arquitectura en modalidad despertina. Yo soy Isabela, puedo decir que soy sensible y la relación con los participativos y con niños, básicamente, bueno, me quedo con una asociación arquitectura de fronteras. Y tengo un año trabajando en un país, 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 en un país. Yo soy Lucia y el único argentino que se va a cumplir con él es que con la fe y la gran bonita es que me gusta el luce. Y también soy como sabrosa, la voluntaria en formularización y es un poco la relación con los participativos hacer las delas. Yo me llamo Elena, pero con H. También me ha gustado un poco buscar objetivos con H. He pensado en honrada, pero era muy gordo. Yo me llamo en el agua y se me meten las manos frías y la gente dice que hay que fría estar. Yo he decidido cambiar de idioma y soy happy. Soy arquitecta en el ámbito del espacio público y llevamos un colectivo y llevamos muy poquito trabajando con la infancia en procesos de participación, un añito, así que también estoy aquí para aprender mucho. Mi nombre es Evo, pues diría que nos gusta emprender, estimular y electricidad. Tengo un espacio de arquitectura, hacemos proyectos, colaboramos con diseñadores, somos un mix de personalidades y al mismo tiempo soy mamá. Entonces me interesa entre los dos puntos de vista, el seminario. Buenas tardes, mi nombre es Mireia, dentro de un calificativo podría ser mística, motivadora, melosa, o sea dulce. Soy trabajadora social de profesión, defensora en mi país de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, facilitadora en materia de prevención, que es un tema muy álgido en mi país. Y coordinadora general de la cooperativa Unidos San Agustín Convío, del proyecto que ya han visto. Gracias. Bueno, yo soy Gema. Bueno, generosa porque no es fácil. Y bueno, también. Como no he encontrado, pues bueno, yo soy maestra, pero yo soy la grande, porque yo juego con los niños, pero yo soy la grande, y los demás son más chicos, pero son mucho iguales. Y llevo muchísimos años de maestra también, también soy pedagoga, y llevo también años de legislación y eso con la universidad. Pero sobre todo, soy maestra de una escuela rural, y hacemos mucha participación en pueblo y con otros, y muchos juegos, y mucha educación libre. ¿En qué universidad? En Mala. Ah, sí, de Mala. Pues yo soy Sati, y he puesto aquí sociable, creo que servicial, y luego ya no me salí la tercera, y entonces he puesto tres, y decís, lo de sencillo y serio, no sé qué. Y nada, y soy de Madrid. ¿Del Atlético o del Atlético? No, aclárate, ¿del Madrid o del Atlético? No, no, que lo hice... No, no, no. Sí, de Madrid o no. De Madrid, de Madrid. ¿Había oído del Madrid? No, no, no. No, no, no. Escuchame. Bueno, yo soy Natalia, me gusta la naturaleza, porque la N era muy difícil. Y, y nada, a mis días, bueno, les he hecho una jornada de información, que se hicieron un montón de las series de programas, y después la hice varios asesores para todos los estudiantes. Yo soy Luz, a lo mejor soy Luz, y bueno, soy maestra, y bueno, siempre trabajé así con proyectos, y ahora llevo tres años en un grupo participativo, para formar el partido del colegio, y bueno, en esos estamos. Perfecto. Yo soy Javier, tengo espíritu joven, y formo parte del Grupo de Infancia y Juventud del Colegio de Arquitectos de Madrid. Yo soy Carmen, y soy curiosa y creativa, y creo que sacando, y pues mi relación con la participación de mi infancia vino a través del proyecto de mejora del patio que llevamos tres años, bueno, yo dos más bien. Yo soy Antonio, acogedor, asertivo, que casi no sé lo que significa, pero me vino a la cabeza y... Y nada, ehm... participación, pues desde siempre en la educación informal, ¿no? O sea, casi no salí del colegio y ya estaba, pues haciendo de animador, de monitor, de encampamento, de botesín, de tal cosa. Y ahí después, pues ya acabado en el espacio formal, en la escuela como propio, después de pasar por la arquitectura y otra cosa. Y bueno, y ahí estamos ahora, con retos de cómo llevar también la participación al espacio formal, ¿no? Que es, pues otro otro mundo. Mi nombre es José, me definiría un poco como juglar, maravales, a muchas cosas siempre, atento a... Yo estoy en secundaria en primaria a la vez y la verdad que, pues en temas de participación, pues toda la vida implica. Pues a mínima de participación que yo, entonces... Yo soy Víctor, en cambio las ves, ando en bicicleta, me gusta mucho la bicicleta, soy bigcicleta. Este, me gusta la vida, en todas las manifestaciones. Yo relaciono con los niños, doy clases de ciclismo urbano, defensivo en primaria y secundaria. Es el trabajo para el Secretario de Movilidad en México. Este, y llegué a Orantia por explorar, somos un conjunto de diseñadores gráficos. Mi novia es arquitecta y mi cuñada es escritora, entonces hicimos ahí una mezcolanza y vivimos con Orantia y aquí estamos. Bueno, ahora me llamo Irene y me definí con la I, imaginativa e ilusa porque tengo mucha ilusión por las cosas. Y me relaciona los procesos para participar en infantil, mi tesis doctoral que estoy elaborando. Bueno, pues perfecto. Pues nada, tenía dos opciones. Una, si erais personas, la mayoría, que teníais poca relación con la participación. Y otra alternativa, que erais personas que teníais relación con la participación. Con lo cual, pues claro que la segunda. Vale. Lo que vamos a hacer va a ser, vamos a hacer cuatro grupos. Si habéis visto, tenemos preparado para una merienda. Una merienda de ideas. Entonces, lo que vamos a hacer es cuatro grupos. Os voy a dar, a cuatro personas de las que estéis aquí, una cápsula de memoria. Esa cápsula de memoria, cuando la abráis, os vais a encontrar unos elementos que tienen que ver con la infancia. Es una cápsula de memoria de vuestra infancia. No lo vamos a poner en situación de pensar en los niños con los que trabajamos, o pensar en los niños que fuimos, o pensar en los niños que tenemos en vuestro entorno. Vale. Para facilitar la tarea, pues esta cápsula de memoria os puede llevar a vuestra niña. Hay unos elementos que tienen que ver con la infancia, que os vais a descubrir enseguida. Y hay otros elementos. Un espejo. Dentro de la caja hay un espejo. Por si alguien con el elemento que he pensado que puede ser significativo de la infancia, porque hay personas que ese elemento no les gusta mucho, pues entonces que os miréis en ese espejo, paséis como Alicia a través del espejo, a través de ese espejo, y veáis al niño o la niña que erais para pensar cosas de cómo era vuestra vida en el sitio en el que vivíais cuando erais pequeños, qué cosas han cambiado con respecto al momento actual. ¿Vale? Es un punto de inicio. Después, porque ya no voy a hablar más, ya os toca a vosotros, vamos a hacer una técnica que se llama Gorkozi, seguro que la conocéis todos. Os vais a imaginar... Bueno, algunos, por la cara que ponéis, algunos no. Bueno, pues es una... Vamos a utilizar una técnica que es como si os reunierais, vamos a formar cuatro grupos, y cada uno de esos cuatro grupos se va a reunir en torno a una mesa, como si fuerais amigos que os estáis tomando un café. Y en ese grupo de amigos van a surgir ideas en torno a unos temas que ahora vamos a decidir cuáles son. Los temas que vamos a tratar en cada una de las cuatro mesas. Vamos a estar un ratito en la mesa, y al cabo del rato yo diré cambio, y cada uno se irá a otra mesa. De manera que cada uno de vosotros pasaréis por tres mesas. Y al final pondremos en común lo que se ha hablado de las cuatro mesas. ¿Por qué digo por tres mesas? Cabría decir, vamos a pasar todos por las cuatro mesas. Pero es muy difícil que como vais a pasar como queráis, pues es posible que llegara un momento en el que en la cuarta mesa hubiera mucha gente en una de las mesas, pues no hubiera nadie. Entonces, vamos a pasar por tres mesas. Y nos vamos a fiar de las personas que han estado, de la mesa que no hemos estado, de las conclusiones o de las ideas que hayan salido ahí. Pues si no nos fiamos bastante, cuando luego lo pongamos en común, si a alguien se le ocurre alguna idea más sobre ese tema, pues por supuesto que la puede aportar. Aquí estamos para aportar ideas. Temas a tratar. A mí se me ocurren cuatro. Pero si a alguno se le ocurre alguno que le parece más importante, se lo propone y lo decidimos entre todos. Estamos hablando del tema de la participación infantil y a mí se me ocurre cuáles son las dificultades para abordar, no voy a decir dificultades, retos. Con la experiencia que todos vosotros tenéis en el tema de la participación infantil, sabéis cuáles son los puntos filipinos del asunto. Es decir, cuáles son las dificultades que se nos plantean o los retos que tenemos por delante en el tema de la participación infantil. Esa es una que se me ocurre a mí. Otra que se me ocurre a mí es el papel del adulto en el tema de la participación infantil. Las voy a ir apuntando. No está cerrado, ¿eh? O sea, si a alguno se le ocurre alguna otra lo vemos. Otra que se me ocurre es no defraudar. Tiene que ver con los retos. ¿Tiene que ver con los retos? ¿Lo veis dentro de los retos? Vale. Pues retiro de esa entonces. A ver, otra posibilidad. Podría ser, ¿qué aliados podemos encontrar? ¿Vale? ¿Vale? Y otra que se me puede ocurrir. Hacíamos de pronto porque había pensado en la otra, entonces no había pensado una cuarta. ¿A alguien se le ocurre alguna? Sí, el análisis de la frustración, pero no sé si va a la misma historia de los retos. O sea, ¿cómo analizar, cómo acoger la frustración cuando los chicos no saben las cosas que ellos? Bueno. Sí, sí, pero es igual, sí. Yo lo vería también como... Sí, pero bueno. A lo mejor no tanto con los niños más pequeños, pero con los más, a lo mejor ya entre 12 y 15 años, la apatía. Si buscan... ¿Motivación? Sí. ¿Cómo motivar? Yo lo había pensado, pero eso lo había pensado como un reto. Pero, ¿eh? ¿Motivación? Es que... Es que... ¿Alguna idea más? Sí. A mí me interesa mucho cómo evaluar todos estos procesos. Bueno. Eh... ¿La motivación la podemos meter en los retos? ¿Os parece? Sí. Vale. Eh... Como este va a ser... Eh... Bastante gordo, os propongo que la mesa más grande, que es aquella, y que no es para las mochilas, ¿eh? Que no es para las mochilas, es para la melienda, ¿eh? Pues eh... 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 Que haya este grupo de retos, el papel del adulto, los aliados... Y, eh... Me gusta el de evaluar y me gusta el del análisis de la frustración. Eh... Eh... ¿Los juntamos? la evaluación del proyecto y cómo analizar la frustración que sería una parte de la evaluación ¿os parece que nos juntemos? el proyecto viene dentro de nosotros bueno, pues este y este van a ser el cuarto ¿os parece? vale, pues a ver aquí están las cápsulas de memoria, ¿cuántos sois? 2, 4, 6, 8 10, 12, 14, 16 18, 20, 22 vale, perfecto a ver cándeles tú eres la jefa de una cápsula de memoria bueno, bueno los compañeros que son los encargados de la cápsula de memoria tienen una tarea especial y es que van a permanecer en el grupo en el que se van a permanecer el primer turno y el segundo para informar a las personas que lleguen en el segundo turno de cosas que no hayamos podido escribir porque sean conceptuales o sea, la idea es que vamos a escribir es como cuando vamos a planificar un viaje con unos amigos y en la en el mantelito de papel del bar vamos apuntando pues yo me encargo de esto tú te encarras de esto el presupuesto pues eso todas las ideas que se nos vayan ocurriendo las vamos a ir anotando en el mantelito pero habrá algunas cosas que, bueno como muchos sois arquitectos seguro que sabéis plasmar la idea con un dibujo las ideas que son más abstractas pero si hay alguna idea por ahí que nos resulta difícil de plasmar por escrito o plasmar en un dibujo el anfitrión de ese grupo se va a quedar ahí dos turnos ¿de acuerdo? o sea, los anfitriones solamente vais a pasar por dos meses lo siento ¿vale? así es la vida bueno, pues a ver asigno grupos directamente ¿vale? a ver va a haber unas personas que os vais a ir con Carmen como somos sois vencidos yo voy a acumular yo voy a acumular ¿vale? pues con Carmen cuatro o cinco personas que podéis ser vosotros e incluso tú uno, dos, tres cuatro cinco cinco con Isabel Gema uno, dos, tres, cuatro cinco con Javier Sergio ¿vale? y los demás con Patricia yo voy a ir burlando por los grupos y voy a procurar aunque es difícil no meter barra ¿vale? porque será difícil no meter barra bien vais a encontrar unos objetos dentro de la caja las personas y vais a coger cada uno uno de esos objetos ¿de acuerdo? y luego os mire qué vais a hacer con ellos pues ve si las podéis quitar yo no sé si queréis sillas para estar atentados pero yo diría que yo creo que de pie porque vamos a estar poco rato ¿eh? tapeo ¿ahí? 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 o sea si hace calor igual el tiempo de el libro no se lo que pasa no se lo que pasa cuando hace toma de la mente la pega de el que para poder o aporte para ser ¿eh? ¿estas de telefonía? ¿estas de telefonía? ¿para que que no podamos jugar okey el que es ¿eh? 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 Rosa ¿eh? ¿eh? Rosa ¿eh? ¿eh? Ah, pues no, todavía no sabéis. Cada uno coger un objeto. Un objeto de estos que hay aquí, coger cada uno. ¿Un objeto? Un objeto, si no os motiva el objeto, asomaros al espejo. ¿Qué tal? A ver, ya. ¿Pueden? 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 A ver, aquí se va a dar. Vale. Bien. Vale, ya. Ya, se acabó el recreíto. Se acabó el recreíto, ya habéis jugado, ya. Vale. A ver, los que tenéis globo rojo, os vais a ir a la mesa grande, que es aquella. Ah, ¿creéis que era tan grande? No, porque os han presentado los amigos juntos. A ver, los que tenéis globo azul, os vais a ir a la mesa grande, que es la 2. Los que tenéis globo amarillo, os vais a venir a esta mesa, que es la 3. Los que tenéis globo amarillo, os vais a ir a la mesa grande, que es la 3. No, 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 no. Ah, no, 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 te vas de anfitrión, nada roja. No, 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 no. No, 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 no. A ver, no se puede mover pero no se puede mover. Y estás obedeciendo todo el rato. Ya, vale, con que te pongas un poco rebelde. Vale, ¿tenéis anfitrión? Sí. ¿Tenéis anfitrión? Sí. ¿Tenéis anfitrión? Sí. ¿Tenéis anfitrión? Sí. ¿Y tenéis anfitrión? Sí, ya está. Perfecto. Perfectísimo. Bueno, pues a ver, lo que tenéis que hacer es pensar. Primero, tenéis que pensar qué distribución le vais a dar. Ahora, podéis utilizar los dos papeles, pero el verde es plastificado y va a ser, se os va a ir toda la tinta de los rotuladores, por lo cual, empezad con el blanco. Si necesitáis luego después, haced una ampliación, allí hay post-it, que podéis hacer una ampliación en el verde posterior, ¿vale? Porque no son, los rotuladores no son permanentes. Entonces, pensad qué distribución le queréis dar a vuestro espacio, partís de la idea que cada uno tenéis, el grupo 1, retos, el grupo 2, papel del adulto, el grupo 3, aliados y el grupo 4, análisis de la frustración dentro de la evaluación. ¿Cuál es el grupo? Uno, dos, tres y cuatro. El cuatro es el verde. ¿Vale? ¿Ok? Vale. Pues... ¿Por qué? Deñamos. Cien minutos y cambiamos. Venga. Y ya no vale hacer así como... Ya no vale hacer así como... Ya no. No vale hacer así como... Muchísimas gracias. 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 Chicos, cambio, sé que habéis hecho que, a ver, es para ti, a ver, porque está chuperreteado pero no voy a decir nada. A ver, voy a decir cambio y ya sé que os habéis hecho amiguitos, pero venos a otro grupo, no vayáis en bloque, no vayáis en bloque, no podáis hacer más amiguitos. Venga, cambio. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Que hay que cambiar. Si, ¿verdad? Si, lo que estamos viendo, ya tenemos una opción. Hago a la mano de mi. Y yo tengo una opción para usted. Vale, vale, vale. No, no, pero quédate una opción. Y yo también pongo a la espétera que se está pasando en medio de donde está a la espétera. En realidad, por ejemplo, la espétera. Gracias. 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 Me parece algo que es muy transversal. Como un reto así. O algo que esté... No sé si así... Gracias. Porque, por eso me podenrontar muy alo. Sí. Y y que estén presentes... Es algo relevante. Gracias. 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 Lo que tenemos que hacer en 10 minutos, o sea, a matacabaño, es que cada grupo nos va a contar cuáles son las ideas fuerza que han surgido en esta idea y luego no se si nos va a dar tiempo a discutir qué era lo que pretendía con cada una de las cosas. Creo que ya os habéis podido imaginar lo que pretendía con los globos, vamos, que os lo habéis imaginado, ¿no? Cómo ha sido la dinámica antes de empezar. Quiero que luego me reforcéis en que no hacía falta que os explicara antes algo, que no hacía falta que os lo explicara, que no lo hemos ido explicando sobre la marcha. Si no es así y hay alguna duda o tal, vale. Pero creo que por lo que he ido viendo... Estáis sobrados. Pues a ver, grupo de retos. Es que ya son tantas. Por cierto, muy bonito. Para empezar, muy bonito. Se me ha olvidado deciros que si era posible que fuera bonito. Pues es muy bonito. Bueno, aquí ha ido empezando por flecha, era como los retos y al final hemos dicho que las empresas que eran retos que aconseguir que van y vienen, empezamos un poco diciendo que como hay esa partida también de la sociedad en sí, ¿no? De que nos lo dan casi todo esto y pues que a trabajo. Entonces, como que empezamos desde el hacerlo atractivo, en que se dé esa curiosidad. Entonces, el reto es conseguir esa curiosidad para hacerlo atractivo, que sea lo de la motivación que también es jabónimo a los retos. Bueno, lo de... Vale. Por aquí, pues, es la conciencia de lo colectivo. De la conciencia de lo colectivo ya se ha ido debatiendo en cada grupo y se ha ido ampliando. Que hubiera conciencia de lo colectivo y que hubiera este debate que sea reflexivo, crítico. Pero además se estaba viendo que esa conciencia de lo colectivo, lo colectivo a veces se ve como un grupo general y se pierden las individualidades. Entonces, que es importante tener en cuenta el colectivo, pero que tener en cuenta todo eso, ¿no? Que cada uno no pierda su ser dentro de un colectivo. Y que se... Bueno, de todo lo que se ha dicho, que ya también puede apropiarse de identidad, es que apropiarse a la profesión. Sentirse que se están apropiando el espacio. Y eso le lleva a que cuide, mantenga y conserven lo que se llegue. Que se den procesos flexibles, adaptativos, 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 de aceleros del gano. Y otra historia... Espectativas. Espectativas. Es una expectativa, porque es el fundamento, es decir, que se escuchen realmente a las niñas y a los jóvenes y que cuando se ve esa participación, que se ve, pues que tenga impacto real, ¿no? Y que realmente, pues que vean que sí que tienen voz y que llegan las cosas a hacerse, ¿no? Y luego todo estaba dentro de lo que al final también está alguna compañera comentaba, que todo garantice derechos, ¿no? Derecho un largo, ¿no? En realidad. Y que esté como inmerso todo dentro de esos derechos y de respeto, ¿no? Es decir, aquí son todos valores básicos que hay que tener en cuenta, para que haya, que se escuchen, que haya respeto, igualdad, colaboración. Bueno, y que se digan palabras de, ¿no? De, pues, por favor, básico de un grupo. Muy bien. Oye, luego alguien dejando una cámara buena hace una foto. Hace una foto. ¿Vale? Chile. No, luego, luego. Ahora seguimos. A ver. Grupo 2. No sé si hay que... Es que... Pero han aplaudido. Muy mal. Grupo 2. No me lo aportaba. No. Sí, muy bien. No va a ser a la persona. Pero por ver. Grupo 2. Papel y la adulto. Venga. Hemos intentado crear como una línea de tiempo desde que aparece el adulto, ¿no? En los primeros procesos hasta el final del proceso. Entonces, en las primeras partes hablábamos de que el adulto se iba a planificar, tener una idea, tener una idea, unos instrumentos a los niños en ese proceso, desde un punto de vista no del adulto, sino poniéndose en el papel del infante, perdiendo el miedo a la torcidez, quitándose, desadultizarse, ¿no? Adulterio, adulterio, ¿sí? ¿Entendido? Para pasar un proceso dinamizador, para acompañar con provocaciones, escuchando mucho, siendo con papel moderador o para el acompañamiento, generándoles sorpresa, siendo flexibles. Entonces, en esa primera planificación que se les hace, si luego los niños, por lo general, van por otro camino, pues que el adulto sepa acompañar después de ese camino, siendo flexibles. Desde el primer momento, que esto es el motor de sal, no haciendo juicios a los niños, no entusias a los niños en las partes, todas las partes que vayan haciendo, es respeto, creando alianzas para en un último momento desaparecer. Ha sido curioso porque en el primer grupo veíamos, pues eso, como esas frases, planificar, planificar, dinamizar, desaparecer. El segundo grupo ha sido como más radical, es el papel del adulto, tiene que desaparecer desde el principio, sobre todo en procesos más juveniles, decían, igual en los más pequeños, ¿no? Pero como el proceso de, como que no tenía que estar, y en el tercer grupo han dicho, no, no, tenemos que estar todo el rato con ellos, acompañándolos, que ha sido un poco el acompañamiento, la moderación, pues cuando no saben cómo seguir, pues estar ahí, ¿no? Entonces ha sido, a partir de curiosos, al final el primer grupo yo creo que hemos hecho, como un poco de puente entre los dos, ha sido uno como más radical, de, no, el permiso no tiene que estar. Y en el otro ha sido como más de estar con ellos desde el primer momento, y estando un paso atrás, pero siempre estando presentes, y que como teniendo un de repente. Y no sé si alguna cosa que, vosotros dos habéis estado en el, en este, alguna cosa que queréis decir. Yo ahí, Patricia, pinté un gato porque se me ocurrió como de desaparecer. ¿Con el gato no? No, que tenemos que ser como gatos. Yo pregunté poligato. ¿Pero un poco poligato? Pues que en las reuniones con los chicos, cuando trabajamos con ellos, me gusta lo que hacen los gatos cuando están con los otros, con los humanos. Eso es, que no están, que de buenas a primeras aparecen, echan ahí el ojo, se asustan, parece que se van, se vienen. Yo lo tenía por eso, me parece... Eso, el gato, la delicia, que desaparece al final. A lo mejor estás hablando del aborto del adulto, que de repente tiene que estar ahí, pero viene lo que todo esté en orden y de repente desaparece otra vez. Sí, ser el adulto, el piso, desaparece. Ah, eso es lo que planteábamos. Es verdad, yo estoy de acuerdo en que el adulto, saludo que yo hubiese sabido mucho del movimiento feminista, es eso, ¿no? El mes tenis, el cómo los hombres deben estar detrás, o no estar, según qué espacios, qué debate, ¿no? Entonces yo creo que eso, de ahí hay que apuntar mucho, y yo creo que en la parte de participación infantil, los adultos y las adultas deben desaparecer, no estar. O, en algunos casos en los que la infancia nos demande, estar. Pero claro, en los campos de tampoco, que luego hay mucho por ahí, que estudiáis de todos estos días. Yo soy papá de tres niños, que son pura energía, entonces de repente yo estoy abajo, y cuando escucho... ¡No, Mateo, no, no, papá! Se rompen codas arriba. A ver, mantén la calma, Víctor. Arriba está todo en orden. ¡Sí, papá! ¿Es necesario que suba? ¡No, papá! Entonces, cuando hay que subir, pues cuando hay que subir... Entonces, hay que subir... Bueno, muy bien. ¡Muy bien! ¿Digo qué? Carmen. Carmen y dos aliados. Bueno, ¿qué post-its he podido? ¡Pasí para que tenías! ¡Hemos cogido los post-its y más campos! Es como que desaparece todo, ¿verdad? Porque ha surgido al final de todo, pero hemos... Bueno, mi grupo tres son los aliados. Entonces, al final hemos dicho que de todos los que hemos sido nombrados, que pueden ser aliados en unos casos, en otros no y demás, pero que elegir una metodología adecuada desde el principio y elegir quiénes van a ser nuestros aliados, pues es el primer aliado del proceso. Y eso es lo que está en los post-its que tenéis a ver de lo que brindan. Entonces, luego, pues ya... Dentro de cada caso en concreto, de estos podrían ser aliados o podrían no ser. Tenemos a una familia en sentido amplio y siempre que sea afectuosa. A los... Bueno, a los amigos y amigas, o sea, al grupo, el sentido de pertenencia a un grupo. Compañeras y compañeros de otras edades, un poco... pues otros niños. Los vecinos o las vecinas, también en sentido de grupo, siempre que sepan qué... o sea, dónde van, qué quieren, o sea, no unas individualidades. Los referentes externos, que pueden ser... Al principio, lo habíamos entendido como... pues otros profesionales, gente que sepa del tema que se iba a tratar, pero también se entiende como... o sea, también puede ser entendido como los referentes que tenga Nina en su imaginario. Tenemos a la administración, que pues está aquí como un grupo en perrobante y detrás de una barrera así porosa, porque no es aliado, no esitarla, o que sea mejor que esté fuera de todo el proceso. Bueno, los libros, las tecnologías, el juego, siempre, y los educadores y educadoras tanto formales como informales, el espacio, que es lo que hemos estado hablando también estos días, pues el espacio que sea un aliado para la capacitación, y las asociaciones o intereses que puedan tener los niños o las niñas, de grupos que pertenezcan, de actividades que realice, bueno, intereses que tenga, y luego, pues también un poco, podemos tener aliados a gente que nos pueda aportar recursos para el proceso, que no tiene que ser dinero, puede ser materiales, puede ser un agente, trabajo colectivo, financiación de algún tipo, no sé, no sé. ¿Alguna aportación? ¿Alguien más? Pues... Grupo cuadro, grupo cuadro, grupo cuadro, dos aliados con este compañero, que no puede solo... ¿Alguna aportación? ¿Cártico Santiago? ¿Eh? ¿Aquí estuviste tú? ¿No? ¿No? Bueno, me voy a dedicar a cierto tiempo y la vaya citando, porque no hay dirección. Ya, este es un papelógrafo tipo fractal. Así es. Este es el orden del caos. Así es la técnica. Tú estás sentado alrededor de la mesa y vas notando lo que puedes. Bueno, acá está el tema central, analizamos la frustración. Partimos de un modo similar a como la mayoría es un modo educado, paternalista haciéndonos cargo de todo, con los niños, limpiándoles el camino, etc. Llegamos un momento ya que vimos que necesitábamos instrumentos para generar estos procesos participativos. ¿Ya? Luego, fuimos viendo que para estos procesos participativos teníamos que romper con paradigmas que estamos acostumbrados. Entonces, tutamente, nos lavamos las manos y le regamos la responsabilidad. Les entregamos el balón a ellos. Una autonobolación. Ellos tienen que evaluarse a sí mismos y también evaluar a sus padres. Así es nuestra norma que generalmente son rígida. ¿Ya? Llegamos. Llegamos un momento que nuestro amigo acá nombró el concepto de la libertad. ¿Cómo la abordamos? Nos da miedo la libertad. Cuando ya le damos la libertad a ellos, muchas veces no saben cómo ocuparla y es producto de inicios que vamos repitiendo. Inconscientemente, somos grandes responsables de esta de este no manejo de la libertad. ¿Ya? También llegamos al autocodierno. ¿Ya? Repitiendo lo anterior y como dije los grupos anteriores, nosotros hay momentos que debemos desaparecer de toda esta evaluación de los chicos. ¿Ya? Como la analogía que hicieron del gato, ¿Ya? tenemos que agradecer en los momentos estratégicos y solamente cuando ellos nos vayan necesitando. ¿Ya? Y ahí va a llegar un proceso positivo en el cual como gatos, como persona acá, va a llegar ese momento de borroneo que es cuando se logra este éxito o esta simbiosis entre los procesos participativos cronológicamente llegando a determinados éxitos. Es que... Bueno, me dejáis sin palabras. ¿Eh? A ver, ¿queréis que comentemos algo sobre las dinámicas o sobre las ideas fuerza que han surgido de los distintos grupos? ¿Algo que nos parezca que sobra? ¿Algo que nos parece que falta? A mí me ha parecido que ha faltado un poco de tiempo. Tiempo, sí. Pero eso... Porque yo en lugar de un gato he sido un poco tigresa. En un minuto cambiamos, en un minuto cambiamos. O sea, esta técnica posiblemente hubiera necesitado un poquito más de tiempo para reposar. Pero pensáis que hay alguna cosa que podamos decir aparte de esto? Aparte de lo que hemos dicho en general. Sobre la técnica. No, sobre la técnica, sobre si ha faltado aparte de tiempo, que ha faltado un poquito de tiempo, si ha faltado alguna cosa que os hubiera gustado decir en algunos de los grupos. Algo para completar esto, para rematar la faena. No me dice sobre la frustración, me gustaría decir que siempre tendemos a verlo como algo negativo y la frustración está en la base de todo el descubrimiento, del arte, de todo. Y que los niños, yo creo, por lo menos yo lo veo personalmente, siempre tienen miedo. Es que no sé, es que lo voy a hacer mal, es que lo voy a estropear. Y eso yo creo que tenemos desde pequeños que inculcarles que el error es fantástico. O sea, que el error no es negativo ni la frustración es negativa y eso ayudaría muchísimo a que pudieran asumir esa libertad para hacer las cosas. Sí, trabajarla también desde una perspectiva más emocional, más afectiva. Todo más positivo. Sí. Pues, yo creo que sí, pero sin ser sobreprotectores, porque ahora se ha dado así, se va a frustrar, mejor no porque se frustra, mejor no le pongas cinco porque se puede... Ponle cinco, se los da todo, y sí, que pegan a lidiar con eso, o sea, que pegan a sacarse cinco sin la ventana y hacer el derecho, o sea, también lidiar con esas emociones, que no sean las emociones destructivas. Sí, yo creo que el proceso, o sea, que entiendan que es el proceso, eso se ha dicho varias veces, pero que lo importante de los resultados en el proceso de participación, lo que va generando la propia participación, que es un contigo, no llega al fin, o no debería llegar a un fin, aunque a veces se nos sigan cosas, yo creo que ahí hay una de las claves. Y a mí algo que sí me falta aparte de tiempo es infancia, que siempre falta. Cuando hablamos de esto nos faltan niños y niñas que opinen sobre... bueno, con esta chica que habló de la frustración como algo positivo, yo quiero simplificarlo en algo concreto, en el colegio, con la colega de la primera infancia, que el año pasado comenzó una especie de taller de croquis, de dibujo arquitectónico, nos demoramos prácticamente un año en que no utilizar la goma. Los errores, entre comillas, las líneas que tomaban como error, ellos tenían que hacer la parte del dibujo. Fue un proceso bastante difícil, pero ya los chicos sistematizaron y la goma ya no la hubo. Sí, esa hay que prohibirla. Bueno, no se puede prohibir, pero... Exactamente. Entonces, ahí hay, creo que es un ejemplo concreto. Costó, por todos los vicios que tenemos los adolescentes, los adultos, no la goma, la goma. No, ahí es un problema. Entonces, eliminaron de su hijo duro la goma para ese tipo de ejercicio. Yo creo que tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, que participamos para algo, para un objetivo, pero la participación en sí misma es un objetivo y que tenemos que poner esos dos objetivos en la balanza y a veces el proceso de participación es tan valioso que aunque no hayamos conseguido lo que pretendíamos en un principio, es valioso. Es decir, merece la pena aunque no consigamos lo que era nuestro objetivo. Eso en la educación pasa mucho. El proceso es tan importante, es más importante en la mayoría de los casos que el resultado. Vamos buscando un resultado, vamos buscando un producto, pero a veces el proceso que se ha seguido es más valioso porque ese producto vale en sí mismo pero el proceso a lo mejor vale en ese y en otros muchos más. O sea, que es así, es que hay que saber gestionar lo que no nos ha salido bien, lo que es mejorable, poner mucho hincapié en hemos conseguido esto y esto es un paso para poder conseguir en otro momento otra cosa. Yo creo que tenemos que mirar con positividad de los procesos incluso los que no salen bien porque ya sabemos que por ahí no hay que ir. Hacen los objetivos múltiples porque el problema de tener un solo objetivo es que si no consigues ese te quedas ahí como... Entonces, quizás a veces es como si duplicas, o sea, multiplicas eso tienes como más caminos para llegar. que nos pasaba el objetivo de hacer las cosas bien y la importancia de los procesos es algo que vemos como educadores pero personalmente como madre o con los niños chiquilines lo que queremos o lo que procuramos es que hagan las cosas bien. Así que les damos el tiempo para que aprendan a comer solos y entendemos que aprendiendo a comer solos se aprende haciendo tienen que mancharse pero queremos que aprendan a comer solos ya sin mancharse y que aprendan a dar cinta a él y que aprendan a guardar la ropa a doblada así de primera cuando es verdad que todo el proceso anterior lo tendrán que hacer un montón de veces mal hasta que por fin lo consigan. Desde nosotros mismos ser menos exigentes en nuestras familias extrapolarlo eso que estamos vendiendo fuera no con mis alumnos importa el proceso con los niños con los que trabajan con los que trabajan con los que trabajan si desde casa empezamos a trabajar desde el principio yo creo que luego ellos están acostumbrados a que me tengo que equivocar para luego poder hacerlo bien y será todo lo que sea más fácil. Yo creo que lo hacía siempre tenemos que cortar vale pues si es que me toca hablar por eso ya entiendo a ver os puedo pedir os puedo pedir un favor que alguien haga fotos de los carteles antes de que se estropeen y que de alguna manera me las haga llegar a mí o alguien de la organización que a lo mejor lo quieren conservar y otra cosa que os quiero pedir es que recoged los rotuladores recoged las cajitas y las guardéis en aquella bolsa negra que hay allí de dudantia vale que me hagáis la tarea de recogida por favor que me hagáis la tarea de recogida